En Alaska, Estados Unidos, se dio a conocer la primera muerte relacionada con un virus descubierto en 2015 llamado Alaska Pox. En total se han reportado siete personas infectadas. El último caso fue en un adulto mayor. Las autoridades de salud aseguran que se trataba de un hombre con un sistema inmunológico debilitado debido a un tratamiento contra el cáncer, lo cual pues probablemente contribuyó a que se agravara su enfermedad. Este virus, Alaska Pox, es un virus endémico en las poblaciones de pequeños mamíferos del estado, infectando regularmente a topillos de lomo rojo, musarañas y ardillas rojas a estos animales que tiene en pantalla.